Las cosas pequeñas pueden volverse muy grandes Cualquier tontería puede herir y sangrarte Pero existe la inteligencia, la gran sabiduría Y desde que el mundo es mundo sigue la vida Yo sé quien fue un gran amor y lo respeto Él se marchó un día como todos los haremos Jamás piensa uno que algo pueda ocurrir Pero un día ocurre y otro día tiene su fin Por supuesto nos parecemos poco, muy poco Tú piensa con colores que no son los míos Pero no olvides nunca que son colores Y ellos sirven para que florezcan los grandes amores Jamás nadie puede calcular el amor que le llega Nunca nadie calcula lo que le puede llegar a dar Por eso en las disputas y en las discordias Debe vencer la cultura y debe de haber ternura Por eso y aunque no lo veamos en el cada día Cada uno respeta al otro con pasión y alegría Sabemos que no somos nadie Sabemos que no somos nadie O algo perfecto Y sabemos que hay distancias Del dicho al hecho Las cosas pequeñas pueden volverse muy grandes Cualquier tontería puede herir y sangrarte Pero existe la inteligencia La gran sabiduría Y desde que el mundo es mundo Sigue la vida Jamás nadie puede calcular el amor que le llega Nunca nadie calcula lo que le llega a dar Por eso en las disputas y en las discordias Debe vencer la cordura Y debe de haber ternura Las cosas pequeñas pueden volverse muy grandes Cualquier tontería puede herir y sangrarte Pero existe la inteligencia La gran sabiduría Y desde que el mundo es mundo Sigue la vida